Señoras y señores, ¡aparece Temperley! Con la mejor camiseta del mundo, la celeste, pantalones celestes, media celeste, ya está tu Temperley, nuestro gasolero, la mejor, la mejor para ellos. Y el plus, que es la gente. Qué gran momento, ¿eh? Bueno, seis árbitros hoy, porque es un partido importantísimo, donde van a haber árbitros al lado de cada arco. Cuarto árbitro, líneas, y al lado de cada arco va a haber un árbitro también. Y por supuesto que sea un gran partido para Temperley. Y allá, en la paternal, que empaten. Señores, ¿todo listo? Arrancó el encuentro aquí en Tordera. Entre Temperley y un salgo de Rosario. ¿Sabés que le había sacado al víncula? Prepará la garganta, gasolero. ¿Quién te dice? ¿Cuánto tenemos? Ya te digo. Centro de Brandal. Pojanique nos llega. Ay, 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 por centímetros. Diez minutos tenemos de este primer tiempo. Por ahora, cero a cero. Cuidado, ¿eh? No nos descuidemos. Mirá, Coco, cómo lo vio adelantado a Crivelli. Muy vivo es Coco. Hay dos y dos, ¿eh? Dos cuidando a los dos. Pero Brandal que manda al centro. Está Me Gusta, la pelota que va. ¡Ah, de taco! Está el pibe adentro. Palo, palo, palo. La toca el arquero. Palo y el arquero. Por Knick. Que la saca al córner. Qué bien lo de Alexis Arate. Estamos como locos. A través de Soy Celeste por TV. Para todo el país y el mundo. La pelota que va allá arriba. La sacaba. Se equivocaba. ¡Ese es el Temperle! Le pegó Brandan. La primera que patean desde afuera. Arrique, la pone adentro. La sacaba Nahuel Paz. Le queda a Bojino. A Bojaniz. Ahora Bojino que la devuelve. Está abilitado. Figueroa le pegó al arco. Al arquero. A la mano del arquero Luciano. Sánchez. Mirá cómo toca el Temperle. Me encanta cómo vuelve. Zárate. Hace mucho que no pasaba esto. Me lo hace recordar Adán. Zárate que manda al centro. La tiene Di Lorenzo. Cortita ahí. Para Figueroa. Media vuelta. Le pegó. Ay, 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 ay. Qué linda que fue la jugada. Temperle se acerca cada vez más claro. ¡No! 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 Bojanich. Esparza. Vamos Tucu. Bojanich. Otra vez para el Tucu. Esparza se mete en el área. Me gustó. Lleva hasta el fondo. Manda al centro. ¡Está! ¡No lo puedo creer, Dios! ¡No lo puedo creer! Si se metía en la pelota no iba a cobrar. ¡Obsay! Va al arco y rebota. Di Lorenzo. No. Brandán que sigue. El arquero que va. Da rebote y se queda con ella. Di Lorenzo de Zurda. ¿Qué te dije? Di Lorenzo de Zurda. La pelota ahí está. ¡Alexis! El arquero por venir con una punta de los dedos. La saca. Y va a... Esparza. Antes que Matías Sánchez la tiene el arquero. Temporley está muy cerca. La apuran al negro. Bien por... Matías Sánchez. ¿Viste? Me encantó. Se viene Brandán. Brandán, Brandán, Brandán para Esparza. ¡Qué lástima! Mirá cómo se pone Cribilli. Mirá cómo nos ponemos todos. Que lo parió y hay córner para Temporley. ¡Hay gol de Lanús! Y se viene el otro. La tiene Colcera. Se va hasta el fondo. ¡Hay gol de Lanús! ¡Qué lindo, Gasolero! ¡Qué bueno! Se está haciendo justicia. ¡Vamos todavía! ¡Hay gol de Lanús, señores! ¡Gol de Lanús! ¿Escuchá? ¡Sí! Le va a pegar. Colcera, no. Di Lorenzo. Colcera. Y para entrada, el segundo, el primero. ¡Tempersi gol! ¡Gol! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gol! ¡Gol! ¿De quién? ¡De Temperley! ¡Lo hizo Marcos Figueroa! El ex central Córdoba de Rosario. La contra de Neubel. Señoras y señores, se empieza. Se empieza a vibrar, se empieza a manifestar lo que todos esperamos, de quedarnos en primera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué golazo! ¡Qué lindo! ¡Y Tampa regana! Se viene la contra con Esparza, la hizo bien, el tuco querido. Solo contra el mundo, contra 4, contra 5, contra 6. Sigue Esparza, le pegó. Bien por el tuco, dejame aplaudir. ¿Qué te parece? ¡Qué lindo! Para Pepe Motril de España, imagino. La tiene Colcera. Vamos Ariel querido. Y buscamos el segundo. Está habilitado Esparza, Esparza, Esparza. Se viene el segundo, tita. ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Tampa regla! Se lo merecía. Lo hizo Gabriel, el tuco Esparza, gracias. Gracias, tuco querido, por quedarte en Tampa regla. Cuando tuviste que elegir, mirá acá estamos, sufriendo hasta el final. Me parece que me quebré un dedo, mirá. Terrible. Y Tampa regla. Centro de Colcera, gol de Boja o de Bollino. Gol de Boja, se lo merece Brandán. Centro de Colcera, ¡ay, Bollino! ¡Bollino que tenía el cabezazo! Otra oportunidad, le quedaría el Colcera, pudo mandar el centro. ¡Adentro! Que lo parió, eh. Era el tercero. Cambio de frente, le pone ahí. Gracias a Domínguez, que nos regala siempre una. Otra vez, ¡Colcera! ¡Ahí está! Fue mano, pero no, está Tiqui Tiqui de Lorenzo. 43-20, señores. Se va el partido. Ya vamos a hablar de muchas cosas. Pierden la pelota, la tiene Escoco, le quiere pegar Escoco. ¡Oh, Cribeli! ¡Superman Cribeli! Es la máxima que tuvo, me parece, ¿no? Le pega el aro, me parece. Va a venir el centro, le pegó. Colcera, ¡ah! No dio rebote, Luciano. Sale jugando. Tempor se va a quedar en primera. ¡Qué emocionante un minuto! ¡Y terminó! ¡Terminó! 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 ¡Acá en la cancha de Temporley! ¡Temporley gana el partido que tenía que ganar! ¡El gasolero se está terminando en Argentinos! ¡Hay un tumulto ahí! ¡No importa! ¡No importa un carajo lo que pase! ¡Ganó Temporley! ¡Ganó el gasolero! ¡Se va a terminar! ¡Quedan 10 segundos solamente! ¡Se la paternal! ¡Ahora sí! ¡Ganó! ¡Se quedó! ¡Se quedó en primera Temporley! ¡Se quedó en primera Temporley! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Nos quedamos! ¡Ya está! ¡Terminó! ¡Vamos! ¡Terminó! ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! ¡Terminó! ¡Nos quedamos en primera! ¡Bien! ¡Nos quedamos en primera! ¡Gracias a Dios! ¡Emocionaste! ¡Tremendo! ¡Esto es una locura! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias viejo! ¡Que estás por ahí también! ¡Gracias a todos los hechos de Temporley! ¡Que supieron! ¡Que no putearon! ¡Que se la aguantaron! ¡Que supieron esperar los momentos! ¡Y nos quedamos en primera! ¡Que gran momento por favor! ¡Inolvidable para todos! ¡En este Temporley glorioso! ¡Que siempre las definiciones llegan sobre los finales! ¡Siempre festejamos! ¡Y esto es para Lomas! ¡Para Lomas que no miras por TV! ¡Ellos siguen ahí! ¡Nosotros seguimos en primera! ¡Aplausos! Bueno estamos con Marco Figueroa Sé que tuviste que se esforzarte para jugar Pero esas cosas dan resultado Y a vos te salió bien Hasta bueno que tuviste que salir Ya no aguantabas más por ahí Sí Antes que empiece el segundo tiempo De hecho Ya le había dicho que 10 minutos más aguantaba La verdad que tenía mucho dolor Y bueno por suerte llegó el vuelo antes de salir ¡Qué lindo! Me imagino disfrutar de este momento Dejar a Temporley otra vez en primera división Un orgullo para vos y para tu haber ¿no? Sí, la verdad que sí Es algo que todo el plantel lo necesitábamos y lo buscábamos Por suerte se pudo dar, pude convertir Contra un rival que por ahí yo soy hincha del otro lado Me imaginé, dijimos que era un partido aparte Así que por suerte el gol vale doble hoy ¡Qué lindo! Bueno, felicitaciones Disfrutá, mejorate Y ojalá que sigas más tiempo Sé que estás agarrado al club todavía por un tiempo ¿no? Sí, sí, me queda contrato un año más Así que nada Ahora creo que para mí terminó el torneo A tratar de descansar Recuperar el disquio de la mejor manera Para ya el torneo que viene estar bien Bueno, felicitaciones, gracias Gracias, hasta luego Bueno, estamos con Jorge Colás Se sufrió, se llegó hasta el último Bueno, fue un anteúltimo partido Pero quedamos en primera, Jorge ¿Qué sensaciones? Sí, la sensación de tener la posibilidad de jugar un año más en primera Y por otro lado la sensación amarga Porque uno tenía otras expectativas para este campeonato Pero bueno, no se dieron Y bueno, lo importante es que dos fechas antes Ya podemos gozar de la permanencia Pero bueno, fueron semanas difíciles Por la salida de Iván Y bueno, parte de esto también es de él Porque ha trabajado mucho Así que es para recordarlo Seguro Apostar a alguien del club Hablamos de Álvarez en la reserva También habrá dado un poco de vueltas en la cabeza de varios ¿no? Cuando nadie quería agarrar este fierro caliente No, nosotros teníamos la convicción Al menos yo en lo personal Que si se iba Iván El que tenía que agarrar era El técnico de reserva Con su cuerpo técnico Porque ya demostró que tiene capacidad de trabajo Conoce Y es muy docente Y nosotros lo que necesitábamos era eso Tranquilidad, bajar Y bueno, gracias a Dios Se dio desde el resultado Y desde el juego también Porque hemos jugado bien No te voy a pedir que hagas un raconto de todo Pero me imagino estará contento En lo familiar En lo institucional Y cuantas cosas ¿Quién le querés dedicar todo esto? No, por supuesto a la familia Porque es la que banca Al grupo de trabajo De acá del club Que muchas veces es bastardeado Y lo que Tempor le consiguió en pocos años Por ahí por un partido O por algo Se pone todo en tela de juicio Y es muy fácil criticar de afuera Pero hay que estar en el club En el día a día No solo en el fútbol En lo institucional Acá se siguen con las obras Entonces realmente es ingrato Pero bueno, sabemos nosotros Que si somos dirigentes Tenemos que aguantar eso Pero a veces las críticas Son bastante injustas Y uno ya está curtido Y la verdad Duelen pero no tanto Pero hay otros chicos Que recién empiezan como dirigentes Que tienen familia Y no están acostumbrados Y por supuesto que afecta Afecta y feo Pero gracias a Dios Tenemos un buen grupo de trabajo Un buen plantel Y por sobre todas las cosas La tranquilidad que uno hace Las cosas desde la honestidad Estamos con el Superman Fede, Criuli Querido, recién estuvimos con tu familia Emocionadas, contentos Y otra ilusión más Y otra alegría más En este Temporly ¿No? Dejarlo nada más y nada menos Que en primera división En este campeonato tremendo Que se va a venir Sí, vos lo dijiste bien Creo que fue un torneo durísimo Todavía nos queda una fecha Que nos va a servir para Si Dios quiere Poder engrosar un poco El tema del promedio Que nos va a servir para lo que viene Pero hoy hay que disfrutar esto Porque fue algo durísimo Una mochila que teníamos pesada De pelear la permanencia La pudimos sacar adelante Entonces, nada Contento por lo que voy a decir De mi familia Que seguramente Está ahí como siempre Y nada Es una emoción Que me agarra Porque la familia Sabe lo que uno sufre En la casa Entonces, dedicárselo a ello Que te bancan en todo Sí, vos Nos abrazamos recién Con tu papá Con tu hermano Que van a todos lados Que sufren momentos Cuando no nos va bien O cuando te pasa algo a vos O qué sé yo Cosas que suceden en los partidos Pero el plus que tiene Este Temporly Y muchos dicen No tiene suerte Yo digo que sí tiene suerte Y que Dios está a nuestro lado Y principalmente Cuando se hacen las cosas bien ¿No? Institucionalmente Y demás Y ustedes Que son una gran familia también Terminan bien Los finales son felices Sí, creo que igual Haciendo autocrítica No hicimos No sacamos la cantidad De puntos que queríamos sacar Sí cumplimos el objetivo Entonces está bueno Hacer una autocrítica Y saber de que Siempre se puede un poco más Y que ahora hay que pensar En lo que viene Y otra vez Luchar seguramente Por esto Por algo más grande Yo creo que hay que proponerse Luchar algo más grande Para no No estar terminando Siempre Sufriendo Este Yo creo que Si vos pones un techo más alto Vas a estar más cerca De pelear eso Que Que esto que estamos luchando ahora Así que ojalá Ojalá que el torneo que viene Podamos Podamos mostrar otra cosa Como lo que mostramos hoy En este partido Que creo que fue Genial La entrega La gente se sintió Creo muy bien Tenía la gente impresionante Y los compañeros Y los compañeros Se tiraban de cabeza De donde había uno de ellos Había tres nuestros Jugaron al fútbol No jugaron con la presión De la gente Que en el primer minuto Ya quería que hagamos dos goles Entonces nada Hoy el equipo Tuve una madurez muy buena Que Que es para felicitar Gracias Fede Descansá Hasta el partido que viene Y bueno Gracias por estar con nosotros siempre Gracias a ustedes Por acompañarnos Y bueno Siempre vamos por más